Muy buenas chicos y bienvenidos una vez más a Tasty Planet Vamos a continuar con este juego en el que La última vez que jugamos viajamos en el tiempo Siendo pues lo que éramos, ¿no? Ese go-o, esa especie de pelusa gris Que se come cualquier cosa Que sea más pequeño que ella Y que va a crecer indefinidamente Hasta que consumamos todo, ¿vale? Entonces, nos hemos viajado a la época de los dinosaurios A ver qué es lo que pasa Vamos a ello, a ver Empezamos siendo otra vez pequeñines Y teniendo de comer unas cuantas piedras Y por aquí visto que hay algún animal Hay que tener cuidado con ellos, ¿vale? Para que no nos coman Porque si nos comen entonces estamos perdidos, ¿vale? Vamos a intentar no acercarnos a animales O a cosas que sean más grandes que nosotros Aquí como hay como unas hormigas, ¿no? Son como hormigas Hay que tener cuidado Estos son sus huevos, ¿verdad? No son piedras Creo que son huevos de hormiga o algo así Pero bueno, ¡eh! Me puedo comer a la pequeña ya ¡Perfecto! Pues vamos a ello Ahora ya estamos comiendo a la pequeña O sea que ya vamos a crecer De una manera mucho más rápida Vamos a ello Perfecto Todas las verdes No las podemos comer ya Piedras grandes también podemos Esto por acá también Que se vienen con nosotros Muy bien Y dentro de nada Se llaman afid, ¿vale? No sé si es la traducción al español No tengo ni idea ¡Ah! ¡Tía! ¿Qué? ¡Uh! ¡Qué susto me ha dado! Es verdad, tío No me lo esperaba, ¿eh? Venga, vamos con las marrones también Son termitas estos Vale, 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 vale Ok, 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 ok Aquí me está señalando alguna más Cuidado con las grandes que están apareciendo ahora Muy bien, vamos con las pequeñas No las comemos todas si podemos Muy bien Y tenemos 7,9 milímetros ahora mismo De tamaño Cuidado con ello, ¿eh? Que de momento no somos nadie ahora mismo Ya tenemos aquí a los caracoles Cuidado que los caracoles Creo que también pueden venir a intentar matarnos Y tenemos que tener cuidado con ellos Mientras tanto vamos a seguir comiéndonos A las pequeñas estas Que ya son pequeñas para nosotros Pero claro, que nosotros también En comparación con el mundo Éramos muy pequeños Y ahora estamos empezando a ser Hostia, es una mariposa Una polilla o algo así Cuidado con esto Que no nos hagan daño Porque nos quitan tamaño también, ¿eh? Mirad, madre mía Lo que tengo por aquí Vale, comemos esto Que son también huevos más grandes, creo Madre mía Y cada vez hay más bichos Cada vez hay más bichos Pero estoy seguro de que Cuidado que no me toque ¡Oh! Me puedo comer ya las rojas Bien Cuidado que no me toque esto Que no me toque esto Que me hacen daño Los caracoles todavía no Pero me queda muy poquito Para comerme los caracoles también, ¿eh? Vamos a ello Nos comemos estas hojitas de aquí Vamos a ver Hay algunas hojitas Que también nos podemos comer ya Muy bien Esto por acá ¡Perfecto! ¡Oh! Los caracoles que caen también, chicos Vamos con los caracoles Y las hojas estas que tenemos por acá Vamos a ello Que hay caracoles por todos lados, ¿eh? Mirad, 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 mirad Ya los caracoles son míos ¡Perfecto! Y en nada, en breve Me estoy comiendo también A los gusanos Ahí está ¡Perfecto! Otro gusano Ahí va otro Aquí va otro ¡Madre mía! ¡Hostias! Que el mundo se hace más grande aún ¡Venga! Este por aquí ¡Eh! ¿Qué es esto del topo este? Cuidado Cuidado, cuidado con el topo Cuidado con el topo Que no nos toque Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Un gusanito Aquí tenemos otro gusano Que viene a por nosotros, creo, ¿eh? Una tortuga también Y por aquí Vamos a comer unas tortugas también Al final del nivel y todo Venga, esto por acá Esto por aquí Aquí tenemos alguno más Estos son los capullos de las mariposas Están saliendo por aquí o de las polillas, ¿no? Venga, comemos estos gusanos Y a ver ¿A qué pasamos ahora? ¡Eh! Esto es como setas, ¿no? ¿Vale? Nos lo comemos también Esto también viene para nosotros Para nuestro body ¡Madre mía! Venga Esta cosa también Esto también por aquí Y estamos a puntito de comernos las polillas gigantes también, ¿eh? Venga Las hojas gigantes son nuestras también Aquí tenemos algún que otro gusanillo más Aquí Vale Más gusanos Y me está señalando algo Esto por acá Aquí me señala también más comida ¡Madre mía! ¿Cuánta comida hay por aquí? Venga Comemos toda esta seta que tenemos por acá Estas hojitas Y nos señala ¡Oh! Vamos a por las polillas ¡Perfecto! Bueno, pues esto por aquí Vamos ¿Qué más hay? Las gatas de topo todavía no, ¿eh? Esto sí Esto viene con nosotros La tortuga todavía No está en nuestras manos Pero le queda poco, ¿eh? Le queda poco Le queda poco porque estamos creciendo de una manera ¡Madre mía! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! La pluma de esta también La pluma no sepa que la quería Pero bueno Todas estas hojitas Los gusanos que nos encontramos ¡Opa! ¡Y Dios! ¡Oh! Hemos pasado al siguiente nivel, chicos Bueno, como veis A ver Hemos comido todo esto Vamos al siguiente Que tenemos un montón de niveles En la parte esta De la época de los dinosaurios, ¿eh? Pero bueno A ver ¿A qué pasamos ahora? Aquí tenemos fósiles O sea que los dinosaurios En teoría ya están muertos Estoy comiéndome como los Pequeños huesos De las manitas De los dinosaurios Hasta que pueda comerme Huesos más grandes Como este, por ejemplo ¡Venga! Vamos a ello ¡Perfecto! Vamos a seguir mirando por aquí A ver ¿Qué nos podemos ir comiendo? Y poco a poco Iremos comiendo cada vez más Una florecita También nos cogemos por aquí Aquí tenemos Al hueso también de la espina Otra flor Y me enseñarás más comida ¡Oh! Huesos más grandes Que nos podemos comer ¡Perfecto! A ver Aquí tenemos otro Otros cuantos Que nos podemos comer ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! ¿Cómo comemos? ¿Cómo crecemos? Venga Esto por aquí Esto por aquí Que nos podemos comer ¡Madre mía! Que nos podemos comer ya prácticamente A los dinosaurios enteros Ahí tenemos Más huelecitos pequeños Que nos hemos empezado a comer Al principio Y cada vez vamos a más, ¿eh? ¡Perfecto! Esto por aquí Nos quedan las cabezas todavía Pero bueno Prácticamente Nos estamos comiendo A los dinosaurios enteros ya, ¿eh? Venga Más huelecitas que tenemos por aquí Esta piedra Y a ver a qué pasamos A ver a qué pasamos ¡Vale! Nos hemos comido una cadera de dinosaurio Y por aquí Estas cabezas todavía no, ¿no? Estas cabezas lo dudo Pero, ¡eh! Ahora sí Ahora sí, chicos Ahora sí Pasamos a comernos ya también Algunas cabezas de dinosaurio Algunas piedras grandes Las palmeras esta también No sé si son palmeras O simplemente arbustos O lo que sea, ¿no? Pero bueno También nos lo podemos comer ¡Perfecto! Venga Vamos a comer por aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que me estoy comiendo Me estoy... Eso Quincando todos los dinosaurios Que veo por aquí Venga Alguno más Esto por aquí va a caer entero también En breve Esta piedra Este hueso Empezamos a encontrarnos Arbustos también más grandes ahora Y... ¡Madre mía! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad cómo comemos, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad la que está liando! ¡Perfecto! Todo esto es mío Y ya me como lo que sea, ¿eh? Por donde paso voy comiendo Bueno, esto no Pero casi Esto por aquí Y aquí esta parte Otra cabeza más Otra cabecita más Otra más Y me estoy quedando sin nada, ¿eh? Que comer Esto no me lo había comido Pero claro ¿Ahora qué? Porque es que no tengo No, no hay nada que comerme ahora mismo, ¿no? Vale, bien, 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 bien Perfecto Bueno, prácticamente me he comido todo lo que había Que era disponible ahí Y vamos al tercer nivel ¿Qué tenemos? ¿Otra vez aquí? No, tío Otra vez no Bueno, supongo que crecero más rápidamente Pero... Además también empezamos Con... Digamos un tamaño Un poco más grande El que teníamos antes Pero otra vez En este... En este tamaño Porque yo quería crecer más rápido Venga, ve cómo Al capullín Aquí tenemos Otro más Otro más Los bichos verdes también me los puedo comer ya Vamos, ahí Perfecto Al menos crecemos más rápidamente Que antes Y hay más bichos que comerse, ¿eh? Por cierto Venga, vamos por acá Perfecto Otro más Otro más Otro por aquí Eh, vamos con los huesos estos O huevos O lo que sea, vamos Ahí tenemos también las setas Algún huevesín más Que también va a caer En nuestras nalgas Y... De momento Solamente puedo comer Aquí tenemos aquí Algún champiñón Venga, venga, venga Va Esto también Esto también Muy bien Vamos con otra hoja Vamos con... Estas mariposas Que también nos podemos comer ya Muy bien Cuidado Que no nos toque El topo El topo Oh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con la tortuga Vamos con esto Vamos también Bien, con los champiñones rojos estos Vamos a ver O las plumas Antes de nada Estamos como en un camino Esto es un camino ¿Eh? ¿Y esto? Pero este... Hostia lo que sale por ahí Hostia lo... Eh... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Que mirad lo que... Lo que ocurre por aquí ¡Madre mía! Quita, 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 quita Que viene a por mí Viene a por mí, viene a por mí Me como a la tortuga Me como a la tortuga Ya veréis, ya veréis Que en cuanto me haga más grande Os voy a meter una Y os vais a cagar Vamos 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 ¡Hostias! 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 ¡Vamos! Métete por aquí Métete por aquí No dejan de perseguirme No me vais a comer, ¿eh? No voy a dejar que me comáis, chicos No voy a dejar que me comáis Vamos Venga Yo creo que ya... ¡Madre mía! Mirad la comparación entre yo y los topos ya que había antes ¡Qué barbaridad! ¡Hostias! Cuidado, que hay dinosaurios por aquí pequeños también Vamos allá A ver, de momento todavía puedo seguir comiendo Pero puedo comer cosas pequeñitas, ¿eh? Aún no... ¡Eh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué pasó? Estas cositas que me van detrás mía Esos bichos que venían aquí a comerme Ahora están sucumbiendo en mi estómago Vamos a ellos Vamos a por ellos Perfecto Ven, ven, ven Un vampiraptor Y esto también va a caer ¡Oh! Que me lo como también Y nos faltan los bichos esos grandes Porque van a caer ya mismo también, ¿eh? Vamos a ello Nos comemos esta cosita también ¡Hostia! Que se abre más esto Se abre más la veda Se abre más la veda Y tenemos que comer un montón más ¡Vamos con estas cosas! ¡Hostia! Que nos las comemos también ¡Uh! Mirad, 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 mirad Mirad lo que tenemos por aquí Estamos ahora un poco más grandes Y estamos viendo también más lejos Vemos aquí la cantidad de dinosaurios gigantes Que tenemos aquí a nuestro alrededor Que antes no se fijaban en nosotros Y que ahora pueden intentar comernos Simplemente por eso de que somos más grandes Y si nos comen van a crecer ellos también Entonces... Vale, claro Yo soy un experimento Y ellos no ¡Vamos! ¡Oh! Mirad cómo, cómo, tío Lo grande que me estoy volviendo ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Me lo como todo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eh! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Hombre! ¡Quita, bicho! ¡Eh! ¡No! Me acaba de hacer daño Me acaba de hacer daño Vamos a comer un poquito más por aquí Perfecto Más bichos Y estoy a punto Estoy a punto de empezar a comerme a los grandes estos que hay por aquí, ¿eh? Que soy casi igual de grande ya, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira! ¡Madre mía! Espérate, por aquí no Por aquí no Este siempre lo puedo comer Vamos Este todavía no Este siempre lo puedo comer Este también Y este Y este, cuidado Que todavía viene a por mí Vale, vale, vale Aquí tenemos más comida Aquí tenemos algo más ¡Oh! Y acabamos de subir de nivel Vamos a ver ahora Madre mía todo lo que me acabo de comer Eh... Nos toca aquí Cuarto nivel, ¿eh? Solamente llevamos cuatro Y esto es el agua Espera, espera, espera ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver, voy a pasar por aquí Que tenemos que ir pasando por esta zona Y de momento No sé yo qué pasará, ¿eh? Porque Y si me hago demasiado grande y me hundo en el agua A ver Voy a seguir comiendo igualmente Que Nuestro fin Es sernos grandes Y a ver qué pasa después A lo mejor tenemos que ir al fondo del agua también A seguir comiendo Vamos a ver Vale De momento Todo bien Las cosas no han salido mal Seguimos comiendo un poquito más Ya podemos comernos las retas topo esta Vamos a ver Esto por aquí Madre mía Madre mía Cómo caen Cómo caen Cómo alimentan Os recomiendo una dieta equilibrada de ratas topo Cada mañana Vamos a ver Esto por aquí Son piedras, ¿no? Si son rocas Nos comemos también Porque si no No podemos llegar a comernos las tortugas Que también hay por ahí, ¿eh? Podemos por cierto Podemos comernos ya los lilypads A ver Si me paso por aquí No, ya no puedo pasar para acá Las tortugas No me las puedo comer Así que cuidado Y vamos a seguir buscando ratas topo De comernos Que esto es lo que nos está engordando Lo que nos está haciendo crecer Claramente Wow Una rama Aquí tenemos más ramitas Perfecto Las tortugas están a puntito, ¿eh? Las tortugas están a puntito de perecer A ver Otra ramita Más piedra Más ratas topo Esto mola En contra de más ratas topo por aquí Y vamos con las tortugas Perfecto Tenemos nueva dieta A base de tortuga marina ¿Qué tengo por aquí? Otra tortuguita más Y nos hacemos Bueno, pequeñitos Vuelve otra vez a alejarse El zoom de la pantalla Porque ahora Volvemos otra vez Pero tan pequeños somos, tío ¿Por qué nos ha vuelto a hacer tan pequeños? Bueno, estamos comiendo tortugas Huesos Ramas Lo que sea Con tal de hacerse cada vez más grande Y al final Pues poder Terminar comiéndonos Todo lo que hay aquí en el mapa ¿Vale? Por aquí no puedo pasar Cuidado Nos comemos el hueso Más ramas Bueno Pues nada Alimentación a base de ramas Hasta que Hasta que podamos ir a por algo más Porque por ahora Es lo único Que podemos Llegar a hacer Vale Tenemos aquí los arbustos Ya podemos comernos arbustos de estos Huesos de estos también podemos comernos ya Alguna ramita más Bueno Algo es algo, ¿eh? Estamos creciendo bastante más rápidamente Que antes Venga Vamos con esto Las rocas Perfecto Las rocas también están cayendo ya Y si caen las rocas Caen también las cabezas de dinosaurio Esta roca todavía no Pero bueno Ya le queda poco, ¿eh? Estas ramas también Que mirad Qué pequeñitas son en comparación con otras Ahora Madre mía Madre mía Venga Hostia En nada En nada Esto también caen Perfecto Muy bien Madre mía Madre mía Madre mía No me da tiempo a hacer nada, ¿eh? Venga Vamos a comernos todo esto Estaba a punto de terminar ya el nivel Pero bueno Sea como sea Vamos con esto Vamos con esto Son como los rodillos Deinosus Aquí tenemos un amigo más Y por aquí Por esta parte Habían más 10,5 metros Medimos Bien Hemos llegado Al siguiente nivel, chicos Un momentito De acuerdo Hemos comido todo esto Y ahora Vamos Al nivel número 5 De este mundo De este mundo de los dinosaurios Come 110 huevos Este es el objetivo En este nivel Muy bien Pues nada Vamos a hacerlo Lo que no sé Es si Habrá resistencia, ¿eh? Porque comerme los huevos Igual los padres Pues igual se mosquean Vamos a ver Vamos a comer flores Antes de nada Porque esto no son huevos Son flores, ¿vale? Tenemos que crecer antes Para poder comernos los huevos Cuidado Madre mía Venga, vamos con esto No tenemos huevos todavía, ¿eh? Va bien, ¿verdad? Vale Vamos a comernos Estas flores Todas las que podamos A ver si podemos crecer Un poquitín Y después A ver dónde están los huevos Porque no tengo ni idea, ¿eh? Hay que buscarlos Venga Vamos con las flores Vale Ahora Ya podemos llegar Un poquito más lejos Con lo cual Igual Vemos los huevos Que están aquí ya Vale Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 Vale Nos comemos los huevos Muy bien Vamos con esto Con mucho cuidado Con mucho cuidado Que no nos cojan los padres Aquí tenemos algunos más Uhhh Como Nos lo hemos comido Madre mía Vale Vamos con esto Vamos con esto A comernos también A las frías estas Y llevamos 58 huevos De 110 ya Comidos A ver Aquí tenemos algunos más Madre mía Que pasada Que pasada La que estamos haciendo por aquí Venga Hombre Y tenemos Dos metros ya de diámetro Vamos Algunos huevos más Os sentido de 110 Ahí tenemos Algunos más Perfecto 90 de 110 Me como la piedra también Porque si Esto por aquí Esto por acá Tenemos 105 de 110 Y con esto tenemos Todos los huevos Pasamos al siguiente nivel Continuar Ok Ahora que Bueno pues simplemente A comer ¿No? Somos pequeños otra vez 85,3 centímetros Pero al menos Empezamos ya comiéndonos Algún que otro dinosaurio De estos que venían Antes a atacarnos Vale Cuidado Que no todos Nos los podemos comer Algunos que vienen A por nosotros todavía Perfecto Nos comemos los huesos De los dinosaurios Esto por aquí Venga 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 Que ya vimos Todos comiéndonos Los dinosaurios más grandes Que hay aquí en esta pantalla Uy Cuidado Venga Esto por acá Perfecto Nos comemos todo esto Uy Esto no Esto sí Esto viene a por mí Me alejo Me alejo mejor Me alejo mejor todavía Que todavía no estoy preparado Para Para cargarme a esa cosa A ver Aquí tenemos Otro más Por aquí No me interesa Oh Sí, 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 sí Madre mía Madre mía Lo que acabo de comerme aquí Toma ya Vamos a por ello Esto también Es mío ya Debería poder comerme esa cosa ¿No? Pero bueno Sea como sea Uy, uy Que vienen a por mí Vienen a por mí Vienen a por mí Vienen a por mí Yo todavía no puedo, eh Yo todavía no puedo con ellos Vale Esto sí que puedo comérmelo Cuidado Es que miren Madre mía Madre mía Madre mía Eh Esto ya es mío Este ya es mío Algunos de mis Algunos de mis Anteriores depredadores Ya pueden ser depredados Por mí Esto también Todo esto Soy el rey Me estoy convirtiendo En el rey de aquí Venga Entra en mi estómago Esto también Eh Este todavía no entra Cuidado Venga, venga, venga Venga Esto por acá A ver qué tenemos aquí Venga Entrad 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 Tengo tres metros De diámetro ya, eh Vamos a ver Este puede entrar también Nos hacemos más grandes Mirad ahora lo pequeñito Que son los dinosaurios En comparación con nosotros Tenemos 3,79 metros Solamente Pero bueno Son dinosaurios Que yo pensaba Que iban a ser más grandes, eh Pero bueno Esto por aquí También entra en mi estómago Este también entra ya Este también Se viene conmigo Este también Y este Y madre mía Madre mía Que nos cogemos todo Es todo para nosotros Venga, venga, venga Vamos a ello Al final yo creo que Que la finalidad Es querernos a los dinosaurios También, ¿no? Eh, que también entra ya en mi estómago Toma ya Madre mía Jajaja Madre mía Mirad, mirad, mirad Como cae Mirad como Dios Como cae Colegada La selva entera Vamos Todo para nosotros Tenemos 11,3 metros ya Y nos comimos cualquier cosa Que nos encontremos, chicos Mirad, mirad, mirad Mirad como arrasamos con todo Dios mío Venga, venga, venga ¡Hostias! Y esto es lava, ¿no? Cuidado Mejor no acercarme ahí Mejor no acercarme a la lava Vamos a cargarnos a los dinosaurios Estos grandes Que además también Con lo grande que somos Estamos corriendo mucho, ¿eh? Pero bueno Es lo que hay Así que encontramos algún arbusto por aquí Que pueda entrar en nuestras nalgas Por aquí nada Por aquí tenemos Ahí lo tenemos Perfecto Eh, un arbusto que nos podemos comer Y esto significa que Nos podemos comer ya Algún que otro arbusto más grande Como por ejemplo Este de aquí Como este de aquí Como este de aquí O este, o este, o este O todos los que están ya por aquí O esta parte Porque ya podemos comerlos todos ¡Oh! Todo para nosotros Madre mía Mira, ya encuentro Un metro Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cincuenta Vamos a ello Cincuenta y cinco Y... ¡Hala! Es lo que hay Vale, chicos Nos pasamos a este nivel Mirad todo lo que hemos comido Y vamos ahora Al nivel Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Nivel siete Madre mía ¡Eh! 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 Que empezamos siendo depredados ya Por esta cosa Y además corren más que nosotros A ver, a ver, a ver Esto por aquí No lo podemos comer ¡Vamos! ¡Hostia, que hay dos! ¡Hostia, que hay dos! ¡Hostia, que hay dos! ¡Eh! También se comen a los otros Se comen a los otros Los dinosaurios Cuidado con esto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Eh! Y esto también Y esto, y esto Dios mío Venga, 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 venga No hemos escapado de momento, eh De los depredadores ¡No, no, no! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Dios Venga Come aquí Come acá ¿A dónde vamos ahora? Vale, todo esto es nuestro ya Todo esto es para nosotros Perfecto Madre mía Madre... ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! Me ha tocado, eh Me ha tocado O sea, me ha hecho un poquito de daño Pero bueno Venga, vamos Vamos Dentro de nada Voy a empezar a comérselo yo a ellos, eh ¡Hostias! Me acaban de dar Otra vez Todo esto Con esto es lo que hago Venga, venga, venga Además también Como nosotros nos hacemos más grandes También corremos más que ellos O sea, que nos escapamos también Con mayor libertad Venga Esto por aquí Y nos queda poquito, eh Nos queda poquito Para poder comérnoslos a ellos Si es que no los podemos comer ya No, aún no Aún no, aún no, aún no Nos queda un poquito todavía Aún nos queda un poco Pero poco, poco, eh Os lo digo de verdad Que en nada De verdad Y me lo voy a comer Pero disfrutando de ello A ver ¡Oh! ¡No me hemos podido comer al final! ¡Madre mía! ¡No me ha dejado! Yo quiero disfrutar De esa experiencia Vamos al penúltimo de hoy A ver Tenemos que ir por los huelecitos pequeños Y... Vale Es como una especie de laberinto Que empieza así, obviamente Porque no podemos comernos todos los huesos Pero poco a poco vamos a ir abriendo como... Como pequeñas partes de este laberinto Conforme vamos comiéndonos huesos cada vez más grandes ¿No? Vale Pues por aquí no podemos seguir Por ahora O sea que tenemos que volver Pero después volvemos otra vez Cuando seamos más grandes Vale Estos huesos podemos comernos ahora Esto también Esto también Nos hacemos un poquitín más grandes Pero claro Hay que comérselo todo Vale Volvemos otra vez A ver que huesos podemos empezar a comernos a partir de ahora Yo creo que vendremos por aquí ahora Creo yo Vale Podemos comernos Esto de aquí Y todas estas espiras que tenemos por aquí Madre mía Pasamos ahora A los siguientes Que son Estos de acá Estos de acá Estos de aquí también Madre mía Y estos de aquí Por aquí no hay ninguno más, ¿no? Esto todavía no Pero estos sí Estos pueden entrar ya Estos también Estos también Este Y todo esto también Entra ya en mi estómago Perfecto ¿Ahora qué? Este de aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Por aquí todavía no Será por aquí supongo Vamos a ver No, por aquí no Me señala ya alguno Pero todavía no va a ser posible A ver Igual por aquí puede ser Que encontremos algo Madre mía Madre mía Que laberinto, ¿eh? Vale, por aquí todavía no Tenemos que seguir Por esta zona A este lo vamos a comer Todo esto también Y ahora supongo Que nos dejará comernos Otra serie de huesos Pero claro Hay que volver otra vez A dar la vuelta Para encontrarlos Vale, este de aquí también puede entrar Este de aquí Lo mismo ¿Y ahora qué? Si venimos por aquí ¿Nos deja alguno? ¿O todavía no? Hay que mirarlo todo claro Porque hay huesos en todos lados Pero no todos No los podemos comer Vale, me da a mí Que por aquí todavía No vamos a poder comernos ninguno Seguimos por aquí arriba Madre mía Venga, para abajo Para arriba otra vez Esto lo podemos comer Perfecto Esto de aquí también Y ahora hemos llegado Supongo que a otro punto En el que también podemos comernos más Vale, por ejemplo Esas cabezas que están por ahí abajo Vale, pues Otra vez a dar la vuelta Venimos aquí Comemos esto Comemos esto Esto de acá Y vamos a por esto de aquí Madre mía Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya va más rápido Ya va más rápido de todo Aquí tenemos otro hueso más Otro más Otro dos Tres Cuatro, cinco Ya cae Ya cae En los huesos estos que tenemos por aquí Perfecto Madre mía Venga, hombre Esto por aquí Nos cargamos todo el laberinto este Que había aquí montado Madre mía La que teníamos liada Y ahí ya va todo bien Ahora ya sí Ahora sí, madre mía Madre mía La que nos había guiado la cosa esta De acuerdo Nos comemos todo esta cosita Y esto está todo adentro ya Ya va todo para el estómago Chicos Vamos a ello Nos comemos toda esta parte Muy bien Madre mía Venga Esto por aquí Y... ¡No puede ser! Todo esto estaba dentro de otro Del estómago de otro Dentro de estos, tío ¡Hostias! Bueno Venga, pues nada Continuamos ¿Qué vamos a hacerle? A ver Uy, cuidado Perdón que le acabo de dar aquí un golpe al micrófono Nos comemos el arbusto Nos comemos aquí Todos los huesos que podamos Aquí de este dinosaurio también Y a ver qué más encontramos Supongo que habrá encontrado más huesos dentro Por aquí, ¿no? A ver Esto nos lo podemos comer también Vale Lo hemos hecho bastante, bastante rápido ahora, ¿eh? Perfecto Todo esto Madre mía Como nos comemos el dinosaurio entero Tenemos 4,6 metros Supongo que ya estamos a punto de terminar el nivel Pero había que terminar con esa cabeza Hostia Este nivel ha estado muy guapo Y vamos al último, chicos De este... De este... Capítulo Vale Nos comemos las piedras Empezamos las piedras Que hemos empezado otra vez desde... ¡No! Otra vez No, tío Vamos a tener que pasar por todas las fases Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, pues nada Vamos con los huevos estos Que hacemos lo que haga falta Para poder comernos a los verdes Comemos todos los verdes Que se puedan Para comernos a los marrones también Pero antes Pero antes habrá que comer un montón de verdes Pero bueno No importa Venga, vamos a ello Este es el último nivel De este episodio O sea que bien Venga Esto por aquí ¡Oh no! Cuidado Vale Esto por aquí Otro verde más Estamos a puntito de comernos a los marrones también ¿Eh? Venga, vamos Ya tenemos los marrones Ya son nuestros Mirad, mirad, mirad Como caen Mirad como caen Madre mía Esto sí que nos da de comer Esto sí que nos da de comer Vamos para aquí A ver Tenemos alguna marrón más Cuidado con el caracol Que no me he dado cuenta Hasta que se estaba moviendo Vamos con esto también Marrones, marrones Son como Son termitas Y las otras son como Larvas de termitas O termitas pequeñitas Creo Vale Y somos del tamaño Teniendo en cuenta Que somos del tamaño de las termitas Pues mirad Venga, vamos Esto por aquí Estamos a puntito ya De también Cuidado De poder comernos a las rojas también En algún momento Ahí está Perfecto Esas son hormigas Hostia, tío Los usados son así todavía A ver ¿Dónde estamos? Y ¿Dónde están? Nuestra comida Hormigas Perfecto Vamos a comernos algunas Por aquí Aquí tenemos más Y estamos a puntito De los caracoles también, eh Ey Mirad la polilla, tío Vale Los caracoles dentro también En el estómago ya Vamos a ello Los caracoles son míos Perfecto Vamos allá Y los próximos son los gusanos Creo, eh Vamos a ver Hormigas Hojas Más hormigas Aquí tenemos Alguna hojita más ¿Dónde caracoles? ¿Dónde caracoles? Ahí tenemos un montón Madre mía Venga Venga, alguno más por aquí Cuidado Gusanos También podemos comer los gusanos Ya también Perfecto Esto mola, eh Esto mola un montón Venga, vamos por aquí Vamos con este Con este otro Estamos a punto también De comernos las polillas Esas que también hay verdes Eh Venga, esto por aquí Esto por acá Vamos Eh, ahí están Ahí están Mirad como entran Mirad como entran Que dieta más equilibrada Venga, vamos con esto por aquí Uy Cuidado Eh, los huevos Los huevos Que no los podemos comer también Vamos por aquí Las setas también entran Perfecto Así que los huevos también van a entrar todos Vamos con las hojas Más huevos Y vamos A por las polillas estas Es una mariposa La polilla es la roja Venga, venga, venga Vamos con esto también Y vamos Ahora sí Ah, no, no son polillas tampoco Son mariposas también Bueno, pues nada Venga Ahí tenemos setas Plumas También nos vamos a comer Cuidado Cuidado que empezamos ya con Oh, tío Cuidado que vienen a por mí Ya tenemos depredadores Bueno, depredadores Hemos tenido todo el momento, ¿no? Pero depredadores que van a venir a por nosotros Sí o sí Las ratas topo también entran ya Las tortugas todavía no Pero les queda poco Vamos a ver Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 que vienen a por nosotros Venga, esto también Entran Oh, dios Oh, dios Oh, dios Las tortugas también entran ya Oh, madre mía Madre mía, madre mía Lo que tengo por aquí Que no puedo librar de estas cosas Venga, 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 venga Vamos con las tortugas En cuanto te pueda comer De verdad Lo voy a disfrutar Lo voy a disfrutar Voy a disfrutarlo Pero de una manera Venga, venga Vamos con las tortugas Vamos con esto Piedras Tortugas Más tortugas Más tortugas Ahí tenemos Ahí tenemos Esta pida también Y esta otra Ahora somos bastante grandes Como para comer Eh, ahora qué Ahora qué Venga, vamos con esto Venga, venga, venga A ver quién se atreve a enfrentarse A mí ahora 71 centímetros todavía, eh Venga Vamos más tortugas A ver si nos encontramos A las cosas esas azules Que nos estaban persiguiendo antes Que ahora se van a cagar ¿Dónde estáis? Venga, nos comemos aquí Las plantas ¡Eh! Vamos con los huesos También de dinosaurio Con los arbustos ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo me lo como todo, tío! ¡Madre mía! Venga, venga Todo para adentro Todo para mi estómago Ok Vienen a por mí Pero no por mucho tiempo No por mucho tiempo Ya verán Ya verán dentro de nada Venga Nos comemos esto ¿Y ahora qué? Está bien para adentro ¡Dios! Va todo para acá Pero todavía no me puedo comer todo, eh Todavía no Todavía no A ver, a ver Por aquí tenemos que tener algo más ¡Uy! Venga, este para adentro Y este para adentro Este también Por aquí no hay ninguno más ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Oh! Otro más Otra criatura más Que entra en mi interior Que vas a formar parte de mí ¡Vamos! ¡Métete en mi estómago! ¡Este, este, este, este! ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Cómo vamos? ¡Hostias! Que pasamos a siguiente nivel ¡Hostia, tío! Lo grande que somos ya, eh Venga, aquí tenemos Esto también lo podemos comer ya Que esto acaban de aparecer Los coritosaurus Esto todavía no Los arbustos Los arbustos molan Porque, eh Son un montón de grandes Y cuanto más me coma Pues mejor, ¿no? De acuerdo Esto por aquí ¡Hostias! Lo que me acabo de comer Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Que me voy a comer aquí ¡Ee! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lo que acabo de comerme Vamos a ver Todo esto para adentro Esto por aquí Esto por acá ¡Dios! ¡12,6 metros, eh! Vamos, para adentro ¡Hostia! Mirad, mirad, mirad Esto ya lo hemos hecho antes Yo he hecho el mismo nivel que antes Con la lava y eso ¡Dios mío! ¿Dónde empecé? No tengo ni idea ya, eh No tengo ni idea Dónde empecé Creo que era por aquí, ¿no? Más o menos Pero es que se ha hecho tan pequeño todo Que es que ya ni lo encuentro Ni encuentro el sitio Vale, vamos a intentar A ver si podemos comernos Algún arbusto de esto Si podemos comernos a uno solo Ya podemos pasar A comérnoslo todo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Mira, mira, mira Cómo entra todo en mi estómago ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Todo soy parte de ti ahora! ¡Dios! Que sigue Antes había parado aquí ¡Para, sigue! A ver ¡Dios mío! Pero ¡Dios! ¡Dios mío! Lo que estoy comiendo 116 metros, eh 116 metros y continuamos A ver ¡Oh, cuidado! Es verdad ¿Qué ha pasado aquí? El juego se ha ido al carajo Se ha movido No sé por qué Pero Ha estado todo el tiempo movido ¿En serio? Bueno, a ver Vamos a ello Me acabo de dar cuenta ahora Vamos a ver Vale, creo que ya puedo pasar, eh Ah, no, me puedo comer la lava ¡Qué puedo comer la lava! ¡Hostias! ¡Hostia! Pues vamos para arriba Vamos para arriba Que nos comemos la lava entera ¡Mira, mira, 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 mira 369 metros Y seguimos para adelante ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira cómo crecemos! ¡Mira cómo crecemos! Vamos para abajo por aquí Vamos para abajo por aquí Que nos vamos a comer todo esto ¡Mam, mam! ¡Madre mía! Acabo de dejar sin lava toda esta parte, eh A ver Vamos con más lava Nos comemos todo esto de aquí Y nos comemos las montañas ¡Yummy! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que somos más grandes aún! ¡Mam, mam! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mirad, mirad, 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 mirad Vamos por todas estas montañas Que ya son como pibreitas para mí ¡Dios! ¡Que tierra salve el pibre, tío! Y todavía no hemos pasado de la época de los dinosaurios ¡Venga, esto por aquí! ¡Venga, esto por aquí! ¡Madre mía! Todavía no puedo comer los volcán Pero ya llegará, eh Ya llegará el momento ¡Ahí está! ¡Wow! Era lo que teníamos que hacer Bueno, como veis Llega un meteorito El... La cosa esta Se come el meteorito Se hace todavía más grande Y salva a los dinosaurios Mientras tanto Doctor ¿De dónde han venido todos esos dinosaurios? El godo debe haber alterado La línea de espacio temporal Los dinosaurios nunca se extinguieron ¡Hic! Y se vuelve otra vez Ahora a teleportar Ahora al antiguo Egipto Y aquí, chicos, lo vamos a dejar ¡Dios mío! ¡Madre mía! Bueno Perdón por este fallo que hemos tenido Que se ha movido la pantalla No sé por qué He sido cosa de aquí Pero bueno, sea como sea Espero que haya estado Un montón este vídeo Si puedes pulsar el like Favorito Recordad Mañana continuamos En el antiguo Egipto Con esto Que guapo Que guapo que está Y nada ¡Hasta luego, chicos! ¡Bye!